Buenos días por aquí, con la familia Alvarado por aquí Por aquí el amigo Rubén va a cantarle un corridazo por ahí al amigo Poncho Díaz Riquena por ahí Algo que están solicitando por ahí, el compositor por ahí, directamente para él, por ahí Echale Rubén Andrés, cómo no, para el buen amigo Adelino Carrillo que está radicando por allá en Atlanta Hasta allá le enviamos el saludo y una composición, por supuesto, para allá de él En aquellos tiempos, por allá hace aproximadamente unos 15 años que la compuso él Y cuando andábamos para allá empezando con el grupo La Descarga Y pues, este, fue un tema que nos, que nos abrió muchas puertas para allá con Televisa Con muchas empresas importantes para allá de nuestro México Univisión Por supuesto, sí, con, ¿quién más? Univisión también Univisión Galavisión Telemundo Telemundo, ¿cuál otra? Sí, todas, aquí están presentes el día de hoy Así es que el saludo para todas y cada una de las Personas que nos están acompañando por ahí del medio Andele Los medios de comunicación que están aquí presentes Todos los reporteros que están aquí presentes Les tenemos esto que les dice Voy a cantarle a un amigo Lo quiero felicitar Por lo que logró en la vida Siempre lo supo esperar Ahora se encuentra feliz Pues sí lo pudo lograr Desde muy niño empezó Con la impresión de cantar Ven con sus otros hermanos Cuando salían a jugar Aparentaban a un grupo Y se ponían a cantar Él vive en una lomita Allá en su rancho querido Se llevaban lo que fuera Para que oyeran el ruido Y cantaban las canciones De esos grupos preferidos Ahora se encuentran en Houston Con su conjunto norteño Para el que siempre lo quiso Siempre será como el sueño Juntó con su hermano Mario Haciendo esto bien norteño Ya le cante a Poncho Díaz Él que siempre quiso tanto Que me cante ese corrido Yo soy el hijo del campo Y que se acuerde de mí Cuando lo estén dedicando Bravo, bravo, bravo Ahí quedó ese corrido Por ahí Indicadamente para el amigo Con su de Arrequena Por ahí Y para el compositor Por ahí de ese corrido Saludazos Cabrino Carrillo Cabrino Carrillo Por allá en Atlanta Nos escucha por allá Saludos El saludo hasta allá Se va Ándele Continuamos Continuamos Por allá adelante Ándele Gracias Adiós